Bienvenidos a Mejor de Estación. Hoy les traigo otra receta muy rica con una de las estrellas de la temporada. Remolachas. Necesitamos 5 remolachas, media taza de agua de cocción de remolachas, 45 gramos de levadura, 500 gramos de harina integral, 500 gramos de harina, 5 cucharadas de aceite y 2 cucharaditas de sal. Cocinamos las remolachas, las pelamos y las licuamos con el agua de su cocción. Agregamos la levadura y la harina integral, mezclamos y dejamos reposar. Luego agregamos el aceite, la harina blanca y la sal. Mezclamos y amasamos hasta que la masa esté suave y no se nos pegue en las manos. Hacemos bollitos, colocamos en una asadera y dejamos leudar tapado. Luego cocinamos en horno convencional a 180 grados o en horno a leña templado. Guardalos en bolsa en heladera o freezer y disfrútalos cuando quieras. ¡A comer! Nos vemos en la próxima receta de Mejor de Estación.